Música En mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a llorar Música Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran amor Música 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 Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran amor Música 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 Al leer esta carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor Música A leer esta carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor Música Música A Dios me despido ya no volveré, en el firmamento te digo adiós A Dios me despido ya no volveré, en el firmamento te digo adiós A Dios me despido ya no volveré, en el firmamento te digo adiós Música 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 Música